de las instalaciones del Centro de Experiencia Movistar en la Ciudad de México. Ya les platicaremos específicamente el porqué de esta presencia aquí en el Centro de Experiencia. Vamos a saludar a nuestra compañera Daniela allá en el estudio de efecto financiero. Daniela, buenas noches. Gracias Efren, muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña este domingo y como siempre tenemos la información más importante de la semana. Regresamos contigo Efren. Gracias Daniela. Tendremos para ustedes muchos temas interesantes, esperamos que así los tome usted también. Por un lado, un análisis sobre la situación de Europa, concretamente España, y el impacto que tiene ese fenómeno económico financiero en la economía de nuestro país, primero en Estados Unidos y por supuesto el impacto a través de Estados Unidos en México. Tendremos nuestra plática semanal con Patricia Berri de Intercam y también contaremos con la presencia del licenciado Francisco Gil Díaz, presidente de Telefónica México y Centroamérica, con quien platicaremos de un tema fundamental, que es la logística que está tomando ahora Telefónica para poder ampliar su propia red de Telefónica, de Telefonía en nuestro país y de esta manera cerrar brecha tecnológica y brecha también económica en grandes regiones muy apartadas de las zonas donde hay fibra óptica en nuestro país. Esto y más aquí en Efecto Financiero el día de hoy. Y como comentábamos con ustedes, vamos a nuestro tema principal del día de hoy. México se encuentra ante la vorágine internacional, todo lo que está ocurriendo en el plano fundamentalmente europeo y luego tenemos la ecuación México con Estados Unidos. ¿Para dónde va? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo nos va a beneficiar a México toda esta situación en el entorno internacional? Veamos el siguiente análisis. La nueva administración llegará en plena crisis internacional financiera de tal magnitud que probablemente nunca antes se había presentado en el mundo, mayor que la de 1929. ¿Por qué? Por la velocidad del contagio global debido a las telecoms. Porque la gran diferencia es que en 1929 México no era parte del Concierto Mundial Económico Financiero, ni mucho menos productivo y competitivo. Hoy México es parte de este concierto, pero a diferencia del resto del mundo, incluyendo los competidores latinoamericanos, nuestro país ha sido hasta hoy exitoso en enfrentar la crisis endógena global, porque ya vivimos los fenómenos padecidos por las naciones desarrolladas, porque es factible que naciones de la eurozona tengan que aplicar planes de choque, también nosotros ya los vivimos. México es parte de la región más poderosa del mundo, Norteamérica. Estados Unidos es nuestro reactor y hasta ahora muestra signos de mejoría, lenta pero segura. Eso nos permitirá en esta década posicionarnos excelentemente frente al resto del mundo. Entra un gobierno con una plataforma de experiencia en crisis y choques extraordinaria. Tengan por seguro que la van a poner a trabajar, resurgirán nombres controvertidos, pero de gran prestigio en los mercados económicos financieros de todo el mundo. El grave riesgo que correrá el país en lo que resta de la década será la salida al conflicto, crimen organizado, y el sobrecalentamiento económico que el grupo en el poder esté dispuesto a impactar, con tal de lograr trascender con todas las reformas fundamentales, económica, social, política, y con ellas la educativa, sindicalista y sostenible, para inyectar la fuerza requerida, que nos ubique con crecimientos anuales promedios del 7.0% en términos del Producto Interno Bruto, generación de un millón y medio de empleos anuales, un nuevo pacto de solidaridad que obliga a mantener estables los precios, aumentar la productividad mexicana, y con ella el poder adquisitivo de la población, para cerrar la brecha económica, y con ella provocar mercados internos de oferta y demanda, que nos permitan ser un modelo estable, capaz de aislarse en situaciones de estrés externo, así fortalecer y endurecer al peso mexicano, y dar el brinco a un estadio de desarrollo industrial, de alto nivel tecnológico y de valor agregado. Como se pueden dar ustedes una idea, México va por muy buen camino, puede haber algunos tropezones, de los cuales platicaremos con ustedes un poco más adelante, también con Patty Berry, aquí en Efecto Financiero, pero en esencia México seguirá creciendo en 2012, y no tiene por qué dejarlo de hacer en 2013, aún con toda la situación que existe, sobre todo en la región de la Eurozona. Pasamos contigo, Daniela, para más información. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social indicó que a partir del 2011, se encontraron más de mil empresas riesgosas en el país, esto lo dijo el subsecretario de Trabajo, Rafael Avante. En conferencia de prensa, el funcionario especificó que este número varía, ya que al comenzar con este listado en el 2009, apenas se tenían identificadas a 600 empresas. El funcionario explicó que el objetivo de este año es tener un total de 78 mil inspecciones y así lograr que éstas sean cada vez mejor. Hasta aquí la información, les recuerdo en las redes sociales para que estén en contacto con nosotros, nuestro Twitter que es arroba efectofinanzas y nuestro correo electrónico efectofinanciero arroba efectotv.com. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!